Ante las bajas temperaturas que se registran en los últimos días en Acapulco y en otras regiones del estado de Guerrero, las enfermedades respiratorias como gripes, tos, influenza, COVID, entre otras, comenzarán a proliferar. El médico familiar Antonio Price nos hace algunas recomendaciones para evitar enfermarnos o contagiar a los demás. Si comenzamos con síntomas, utilicemos el cubrebocas. Otra de las medidas que debemos de utilizar también, el constante lavado de manos. Sabemos que los virus, las bacterias, llegan a también tener un tiempo de vida en las superficies que tocamos nosotros. Entonces, al contaminar nuestras manos, al tocar estos virus, estas partículas que quedan suspendidas, y llevarlos a nuestra vía respiratoria, indirectamente también nos podemos contagiar. En caso de estar contagiado, al momento de estornudar hay que cubrirse con el codo, usar cubrebocas, utilizar toallitas desechables y tirarlos en el cesto de la basura, además de aislarse de las demás personas para no propagar la enfermedad. Es importante evitar algunos hábitos que podrían empeorar nuestra salud. Otra de las medidas también, pues evitar hábitos como el cigarro, o estar expuestos a las partículas de humo, cocinar con la leña, estar en lugares con alta concentración de estas partículas, o que haya un alto grado de contaminación. Para RTG Noticias, informó Manuel Díaz Valderas.